MEY DAY Mey Day TACLARA LA PITA MEY DAY Mey day SOGRACTA WAMO A TERRISAR MEY DAY TACLAN LA PITA MEY DAY MEY DAY Yann vamos aacz Area MEY DAY MEY DAY SOGRACLA LO JINGIT MEY DAY WEY DAY MEY DAY WEY DAY WEY DAY MADY SEGURANنا MEY DAY WEY DAY MEY DAY WEY DAY WEY DAY WEY DAY WEY DAY WEY DAY Mayday, yo te aterrizo donde quiera Te pago el taxi para ver si ahí tú llegas Mayday, mayday, niggas es candy Payday, 23 en tu espalda MJ, ey, tengo la historia bro One eye, slick, rig, luminari, flow Tiro el ojo de vez en cuando, luminari, nose No familiar en el contrato, you can keep the holes Hey, cara de libro, yeah, respect my space Estoy borrando raperitos, bass bass No quieren humo conmigo, man, niggas, this is lace Do pita, no swiss, niggas, just place Dobla, baja, niggas y cobra Una ratchet en mi mano como cobra Tú sobra, marea alta, niggas, hola Tú te ahoga, te tiro el salvavidas pa' matarte en Yola Yo, who man's is this? Se volvió like a cheating bitch You the slow, yo bitch Te llego en este mes como un cuero Y quiero una boss, lady, la señora cero Chivo, 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 chivo de la loma Tú no has visto un chivo haciendo maroma Tiene una semana tapando los boquetes Y el maldito chivo vuelve y se le mete Ja Chivo, 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 chivo de la loma